No quiero verte sufrir, ni tampoco vivo a mi Porque es una herida que hay en mi corazón Si yo te veo sufrir, eso me afecta a mi No quiero estar allí con esta situación Es que no muero por ti, mi niño no sé vivir Quiero que me ames como te amo yo a mi Contigo yo soy feliz, mi vida la doy por ti Eres la persona, vive al estar en mi Tú eres mi vida, mi sol y mi luna Con usted mujer me gané una fortuna Tú eres mi pastilla, mi niña bonita Eres mi receta, mi vitamina Por usted mujer yo daría la vida Yo daría la vida Tú eres mi diosa, mi niña bonita Por usted mujer yo haría cualquier cosa No quiero verte sufrir, porque cuando yo te veo tú me haces sufrir Mi gran nostalgia me da un son Tengo la emoción del tiempo Yo sé que tú te pagues para que yo te vea Pero en la calle ando bien, bien solo llega Y te voy a ver Es que yo muero por ti Sin ti yo no sé vivir Quiero que me ames como te amo yo a mi Contigo yo soy feliz, mi vida la doy por ti Eres la persona, vive al estar en mi Yuribama, 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 Yuribama No puedo pensar que esta mujer me quiera sacar Detachito, detachito Solo como amigo, como amigo, como amigo Yo solo quiero una relación Donde estemos solo tú y yo, solo tú y yo Solo, 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 tú y yo Solo, 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 tú y yo Yuribama, 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 Yuribama No quiero verte sufrir Ni tampoco tú a mi Porque es una herida que hay en mi corazón Y yo te veo sufrir Eso me afecta a mi No quiero estar allí con esta situación Yuribama, yuribama Yuribama, yuribama No quiero estar allí con esta situación Nodalona, yuribama En la misma situación Yuribama, yuribama Yuribama, yuribama Yuribama Yuribama, yuribama